Noticias del sur del Valle de Aburrá, les contamos que Itagüí nuevamente obtuvo el primer puesto en Colombia en la evaluación del programa de alimentación escolar PAE. El Ministerio de Educación calificó al municipio con un puntaje del 98% en el cumplimiento de este programa. El reconocimiento se da gracias a que el municipio cuenta con una buena infraestructura para beneficiar a más de 17,600 estudiantes, además de ofrecer un menú balanceado. Las 24 instituciones educativas oficiales de Itagüí tienen acceso diariamente a 13,100 complementos alimenticios, además de 3,400 almuerzos para estudiantes atendidos en la jornada única.